Nada Es 26 de agosto de los 90 Emilio y Antonio quieren venganza Los pueblos de España celebran sus fiestas De vino y muerte Es su folclore Y se fueron a la plaza del pueblo Con escopetas y cartuchos Y cayeron nueve cuerpos Menos mal que no eran tuyos Es el verano español Es el verano español Veranos de Ramón García De Pepe Navarro La tele basura Nos está salpicando Programas infantiles Y otros no tanto Desapariciones En Valencia De la tierra salía una mano Una de las tres chiquillas Parecía que estuviera escapando Pero no Menos mal que no eran tuyas Es el verano español Es el verano español Banderas y banderillas Batanzas y homicidios Parrilladas y parricidios Pinillos de verano Pinillos de verano Es el verano español Es el verano español Es el verano español Pinillos de verano español Gracias por ver el video